18 de septiembre, estamos en Potonico, en un tour que vamos hacia Sushi Toto, llevamos a unas excelentes personas aquí acompañándonos en este día, me gustaría preguntarles a cada uno de ellos cuál ha sido la experiencia que ellos han experimentado en este tour, vamos a empezar con la señorita acá, que nos puede decir cómo se ha sentido usted viviendo esa experiencia, dígame. Yo me siento tan feliz, nunca pensé haber disfrutado esta belleza que estoy viendo, que esta es una belleza, una naturaleza especial, esto es algo bello, esto es algo que tienen que venir aquí para que lo experimenten, nunca pensé que fuera tan bonito acá, miren, que precioso, realmente es una gran felicidad que siento yo y aquí ellas también, verdad, por andar aquí disfrutando, porque esto es sí disfrutar de la vida, porque este planeta tierra tiene muchas cosas bellas que ver. Gracias por compartir su sentimiento, le agradezco mucho, bienvenida, disfrute y siga disfrutando porque veo que Dios mío lo anda disfrutando con todo, bienvenida. Aquí tenemos otra señorita bella acá, Dios mío, ¿y usted de dónde viene? Yo vengo de San Francisco, California, es una experiencia espectacular que estoy teniendo en este día, es hermoso estar en este lugar, estar rodeada de estas montañas maravillosas, te desconectas de todo el estrés, de todas las cosas que te agobian diariamente, estar en este lugar no tiene precio. Se lo recomendaría a usted a los demás para que vengan acá a disfrutar este momento. Claro que sí. Excelente, gracias y bienvenida. Siga disfrutando. Siga disfrutando, bienvenida. Gracias, gracias. Aquí tenemos a un caballero que se ve muy guapo, muy, muy, muy peinado. Vamos a ver, vamos a preguntarle. ¿Cómo se siente usted estar compartiendo en este momento? Me siento muy bien, el ambiente es muy bonito, el paisaje también y las personas que van aquí conmigo pues hacen el ambiente. Excelente. Un ambiente maravilloso. ¿De dónde viene usted? De la ciudad de San Francisco. Eso es todo. De la bahía de San Francisco y estamos muy encantados de estar disfrutando de este lugar. Se siente la frescura, del agua, es un ambiente muy diferente. Allá en San Francisco podemos contar también con un ambiente así, pero aquí es algo muy diferente. Con el calor salvadoreño, yo creo que esa es la diferencia. Ajá. Y yo creo que invito a todos los que puedan ver este video que se animen a venir aquí a El Salvador, en la República de El Salvador, en Centroamérica. Eso es todo. ¡Uhú! Excelente. Y siga disfrutando. Gracias por compartir. Ya ve, muchas personas piensan que El Salvador es chiquitito, muy pequeñito, que no tiene cosas para enseñarle al mundo, pero yo creo que viendo toda esta belleza estamos viendo lo contrario, ¿verdad? Así es que, ¡bienvenido! Sigue disfrutando. Aquí tenemos a otro que va sentadito aquí, muy, muy calladito, pero yo siento que tiene también algún sentimiento que compartir. ¿Qué nos podría decir de este viaje que está teniendo en este momento? Fue un muy bonito lugar. Se lo recomiendo a todos y maravilloso, fresco. Y para disfrutar, salir de otra rutina que, digamos, y aquí se respira aire puro. ¡Qué bueno! ¿De dónde viene usted? De San Francisco, California. ¡Eso es todo! ¡Uhú! ¡Bienvenido y siga disfrutando! Gracias. Y acá tenemos a, el que maneja la lancha, al señor Carlos Vides, dice él que es. Así es que, que nos diga algunas palabras a él que, para qué significa para él andar a este tour en este momento, en este día. Bueno, en verdad, para nosotros es un placer poder servirle a todas las personas, turismo, personas de la localidad. En verdad, pues, pueden venir aquí, pueden disfrutar, ver el paisaje. Aquí tenemos un recorrido muy bonito desde Potonico, pasando por tres restaurantes. Primero se pasa por el Plotante, luego por el Faro. Luego, llegamos a lo que es la Isla del Ermitaño, de la Isla del Ermitaño. También, si los turistas deciden pasar a los comedores que están en Xuchitoto, entonces pueden pasar. El servicio, pues, es un servicio excelente, con seguridad. Así es que, los esperamos para que ustedes puedan venir a disfrutar acá de este lugar muy bonito. Exacto. También me contabas de que, ahí traes a una persona acompañándote a ti, que estás entrenando para, para que también sea, próximamente, también uno que va a manejar la lancha en el futuro. Me gustaría decirle a él que, preguntarle a él que, que está sintiendo en este momento de ser partícipe, de que un día también él va a manejar una lancha como esta. Pues, claro, dar las gracias por la enseñanza que ahorita andamos ejerciendo, pues, y, pues, dar el máximo empeño para que esto siga produciendo más turismo local. Y, pues, invitarlos a que se acerquen a, a las localidades, pues, y los contactos que van a estar para poder dar el tour. Excelente. Aquí tenemos a otra señorita que anda también en el, en el tour. ¿Qué nos podría usted, eh, agregar a lo que ya hemos comentado en este momento? ¿Cómo le está pareciendo el tour? Pues, estoy fascinada con el lugar. Está muy bonito y, en serio, es una bonita experiencia y como lo decía anteriormente el caballero. Pues, eh, también compartir con las personas que, que forman parte de, de nosotros, ¿verdad? Es una bonita experiencia. Creo que en este momento es, es bien importante, eh, decir que es verdad que ha habido una, eh, mala información y de todo lo que ha estado pasando últimamente en estos lados acerca de la contaminación de la basura. Pero hay que aclarar algo también. Esto no está ocurriendo solamente en este lugar. Está ocurriendo en todo el planeta Tierra. La basura, si no tenemos cuidado a donde la tiramos, va a llegar a los ríos, va a llegar a los lagos y, al final, al mar. ¿Qué está diciendo esto? Que en ningún lugar, ningún lugar se salva de esta contaminación. Así es que no es, no es justo que solo estén diciendo, mencionando un nombre de Potónico o, o todos los lugares que están aquí alrededor. Es bien importante. Así es que, es, es importante decirle a la gente, vengan a conocer estos lugarcitos que están escondidos, pero que hay una belleza, oh, inexplicable. Que solamente estando acá, se va a poder usted dar cuenta de lo que hay en estos lugares. Así es que, vengan, disfruten, sálganse de la rutina, porque aquí está todo. La naturaleza les va a dar, les va a brindar eso que ustedes sienten, ese vacío que no pueden llenar con nada, la naturaleza se los va a otorgar. Así es que, ¡Bienvenidos a este lugar! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Pura vida! ¡Pura vida, mami! ¡Mami!